Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en que esté viendo este vídeo, ¿bien? En este caso vamos a hacer un angrierme un poquito diferente, hoy no hay cámara, lo que sí va a ver es gameplay de fondo, ¿bien? Ok, entonces vamos al otro lado y vamos a ver, ¿bien? En este caso lo que estamos viendo es un, básicamente es un vídeo, aquí está el nombre del vídeo y seguramente en tarjeta les voy a dejar la url para que vean este vídeo también con audio y bueno, en este caso sin los banners que yo le puse, ¿bien? Ok, en este caso estamos hablando de, vamos a hablar de port y remaster no oficiales de videojuegos, ¿bien? En principio, me gustaría comentarles qué tan legal, o sea, qué tan legales o no son estos ports y qué tan, desde el punto de vista moral, qué tan, qué tan moral o qué tan mala persona son las personas que hacen ese tipo de remasters o ese tipo de ports, ¿bien? Primero debemos explicar cuál sería la diferencia entre un port y un remaster. Un port básicamente es agarrar un juego que ya existe y sacarlo para una versión, o sea, sacarlo de una versión que no existe, ¿bien? En este caso podríamos decir que este juego que estamos viendo de momento es un port, porque básicamente es el juego en Super Mario 64, ¿bien? De la Nintendo 64 que se portió de forma, en este caso no oficial, a PC, ¿bien? Por lo tanto es un port, pero es el mismo juego, es exactamente el mismo juego. En el caso de los remaster tendríamos que estar hablando de un juego que se sacó para la misma consola o para una consola posterior, o en este caso una versión posterior, pero sí tuvo, en este caso tuvo una modificación, en este caso hubo o se corrigió texturas o algún tipo de cosa, ¿bien? Un port es el juego directamente en otro medio, ¿bien? En otra consola o en otro, sí, en otro medio, y en un remaster ya implica modificar el juego, aunque sea mínimamente, ¿bien? También podríamos, en este caso, meter, en este caso también, hablar de remakes también, porque también los hay, pero en este caso vamos a poner el técnico, el tanto los ports como el remakes, vamos a tomarlo como lo mismo, si vamos a hacer el caso, ¿bien? En el caso del remakes sería rehacer un juego sin el código original, básicamente, ¿bien? O sea, hacer el mismo juego de nuevo, es por eso se llama remake, ¿bien? En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de un remake no oficial, podríamos hablar del Ocarina of Time, que están, se está haciendo a día de hoy por la comunidad de, en este caso, por varias personas en la comunidad de fan game, básicamente, ¿bien? El Ocarina of Time, en este caso, es un juego de, originalmente, de Nintendo 64, y hay gente que lo está haciendo, actualmente lo está haciendo para PC, utilizando el motor Unreal Engine, ¿bien? Entonces, en principio, port y remakes, ¿qué tan, en principio, port, qué tan legal son los ports no oficiales? Básicamente, son completamente ilegales, básicamente, porque en este caso, en el caso de de Superman 64, la versión para PC, ¿bien? Alguien tomó el código fuente original del videojuego, y lo compiló nuevamente para una plataforma que el juego no estaba hecho originalmente, que es PC, y además, lo hace de forma gratuita, ¿bien? Por lo tanto, está, en este caso, está un juego que es comercial, un juego que está a la venta del público, ¿bien? Alguien tomó su código fuente, lo recompiló, y lo subió de forma gratuita, eso, básicamente, es ilegal, eso, totalmente ilegal, porque estás utilizando un código fuente que no te pertenece, ¿bien? En este caso, un código fuente que es de Nintendo, ¿bien? Además, en este caso, también estás utilizando una IP, que en este caso sería Super Mario, ¿bien? Por lo tanto, esto es, básicamente, es total, es completamente ilegal, ¿bien? Ahora, podemos decir, es inmoral, y yo pienso que también, en este caso puntual de los juegos, en el caso puntual de los juegos de Nintendo, además, también es inmoral. Existe, particularmente, algo que se llama, dentro de los videojuegos, que se conoce como Abandoned World, ¿bien? Son juegos abandonados, básicamente, que son juegos que tienen mucho tiempo, y que después de cierto tiempo, se dejaron de vender, ya no se pueden conseguir, de forma legal ya no se pueden conseguir, no se pueden comprar, salvo de un mercado de segunda mano y cosas por el estilo, ¿bien? En ese caso, hay personas que han hecho rooms, o han hecho, en este caso, han compartido forma, de forma más o menos legal, porque entraríamos en un vacío, más o menos un vacío legal, compartido esos videojuegos. Moralmente no estaría mal, en este caso no estaría mal moralmente, porque ya le digo, esto es un juego que ya no le está generando ganancias al fabricante, que en este caso, no sé, no sé, a Capcom u otras empresas, por ejemplo, esto también pasa mucho con los juegos de The Oasis y cosas por el estilo, que se hacen, que se sacan versiones Abandoned World, ¿bien? En el caso del juego, en este caso puntual, de los juegos de Nintendo, el detalle que tenemos que tener en cuenta es que Nintendo, a día de hoy, todavía sigue comercializando esos videojuegos. En el caso de juegos como Super Mario 64, se puede encontrar en consolas, en la consola virtual de consolas como Wii, Wii U, incluso también, creo que también en Nintendo Switch. Incluso este juego, Super Mario 64, salió, en un paquete, hace poquito tiempo, salió en un paquete de Super Mario 64 HD. Entonces, estamos hablando de que esta persona está dando de forma gratuita algo que Nintendo está cobrando por ello, básicamente. Entonces, ya que no solo es, no solo que, en este caso, no solo que sería ideal, sino que además también sería inmoral, ¿bien? Porque tú estás, básicamente le estás robando, digamos de esta forma, le estás robando dinero a Nintendo, le estás robando ventas a Nintendo. Tú estás ofreciendo un producto que es de pago, lo estás ofreciendo de forma gratuita. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso, este tipo de ports no oficiales, podríamos considerar que también es un tipo de piratería también, ¿bien? Ahora vamos, y en este mismo, y en este mismo, por otro lado tendríamos los remasters, y en este caso los remakes también. En este caso, yo pienso que hacer un remake de un videojuego, tampoco es algo muy correcto que digamos, o sea, no es, básicamente no es legal, ¿bien? En el caso, por ejemplo, personajes, en el caso de Nintendo, ¿bien? Nintendo tiene, tiene licencia sobre sus personajes, tanto sobre los nombres como sobre los sprites y como las historias, ¿bien? Por ejemplo, digamos, para cambiar el personaje, ahora pongamos a Link, por ejemplo, pongamos Legend of Zelda, que sería el Ocarina of Time. El Ocarina of Time es un juego que tiene un personaje que se llama Link, el protagonista se llama Link, tiene una historia detrás, tiene una serie de escenarios, ¿bien? Que en este caso, los modelos, a los modelos se le puede poner copyright, que en este caso, un juego fan-made o un juego del tipo del tipo que sea, que utilice asset de una tercera compañía o asset robados, quitados de algún otro videojuego, eso es, básicamente, es ilegal, básicamente. Entonces, imagínense que si ya utilizar asset es ilegal, rehacer un videojuego completo, al completo, utilizando el nombre del IP, reutilizando los personajes y reutilizando la historia de un videojuego, también es ilegal, es totalmente ilegal, ¿bien? Podríamos decir que es inmoral, desde mi punto de vista, también sería inmoral, porque sería lo mismo. En el caso de Locarina of Time, y en el caso de la mayoría de los juegos de Nintendo, son juegos que están disponibles, el juego original está disponible en plataformas digitales, ya sea la consola virtual, ¿bien? En este caso, la consola virtual, ya lo dije recién, Nintendo Wii, Nintendo Wii U y Nintendo Switch. Por lo tanto, vos estás haciendo un remaster de un videojuego que actualmente está a la venta. Perdón, en este caso estarías haciendo un remake de un juego que actualmente está a la venta. Es como que a mí, de mañana se me ocurriera poner, hacer un remake de Black Revolution 2021, por ejemplo. O se me ocurriera hacer un remake de Tomb Raider, ¿bien? De un juego de Tomb Raider y ofrecerlo de forma gratuita. Cuando Tomb Raider, en este caso, es un juego que, digamos, está en forma de Jaws of Tomb Raider, que es el juego, el último que salió de la saga, es un juego que a día de hoy se sigue comercializando de forma gratuita. Por lo tanto, eso sería tanto ilegal como también inmoral. Porque en este caso, yo estoy utilizando el nombre de NIP, estoy utilizando, y estoy utilizando una historia, y estoy utilizando ya no modelos, porque seguramente los modelos puedo hacer yo mismo también, pero estoy ofreciendo una versión de un juego comercial de forma gratuita. ¿Bien? ¿Se entiende? Por eso, para mí particularmente, en lo que tiene que ver con el remaster, los remake y los port, no habría diferencia entre la legalidad y la moralidad. Esto particularmente es algo que a mí me molesta mucho, de ciertas personas, ¿bien? Que ciertas personas justifican este tipo de cosas. ¿Bien? Porque, en este caso, porque lo obtienen de forma de... intentan justificar desde el punto de vista moral, ¿bien? A este tipo de prácticas, básicamente. ¿Bien? Se ha visto gente quejándose de Nintendo cuando Nintendo bloquea o cuando baja algún tipo de juegos, este tipo de port o este tipo de remasters o remakes, como quieran llamar, o cualquiera sea la opción. Remaster, remake o port. ¿Bien? Como que, en este caso, que esto es algo hecho de fans para fans, y como te dicen, como que no están cobrando, básicamente, nada. ¿Bien? A ver, primero que nada, tengan en cuenta una cosa, que un desarrollador no pida dinero por un videojuego, no quiere decir que no esté obteniendo dinero de alguna otra forma. ¿Bien? En el caso puntual de, por ejemplo, de los fanmates, o muchas veces, incluso este tipo de port, este tipo de port o remasters que se han hecho de los juegos, ¿bien? Las personas, o sea, el desarrollador no cobra por descargarte videojuegos, pero sí tiene, muchas veces tiene Patreon y tiene ciertas personas que le apoyan económicamente para hacer esto. ¿Bien? O sea que sí, sigue estando, en este caso, sigue estando, sigue estando obteniendo un rédito monetario a través de algo ilegal. ¿Bien? Algo que es ilegal, y en este caso, también podríamos decir que es inmoral. ¿Bien? Ya vamos para ir redondeando un poquito, también podríamos explicar lo que son los juegos clónicos. ¿Bien? Actualmente existe algo que llaman lo que se conoce como juegos clónicos también. Ahí podríamos, por ejemplo, hablar de los juegos de tipo Super Mario, ¿bien? Que no utilizan ni el nombre, ni... o sea, no utilizan ni el nombre, ni historia, ni mucho menos, pero en este caso son juegos que estéticamente se ven muy parecidos a los juegos de Super Mario, por ejemplo, 8-bit o 16-bit, y que realmente, en este caso, incluso muchas veces terminan directamente copiando, copiando los niveles. En mi caso yo he visto muchas veces copias descaradas de ciertos niveles, a lo que simplemente le han modificado un poco, o sea, han cambiado el personaje principal, por ejemplo, y han cambiado algunos, como se ven, los assets, básicamente. Pero vos mirás y los niveles son exactamente iguales. ¿Bien? Este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de clones, no son ilegales, básicamente, porque tú lo que estás haciendo es una reproducción no muy fiel, ¿bien? De un videojuego. Pero en este caso, están entrando en ese vacío legal de que, si bien se parece muchísimo, no se llega a parecer tanto como para ser considerado un plagio. ¿Bien? Esos no son, esos tipos de juegos no son ilegales, básicamente. Pero sí podríamos decir que en este caso sí son inmorales, porque en este caso, muchas veces los desarrolladores saben que este tipo de juegos lo van a descargar personas que jugaron los juegos originales o que lo están buscando precisamente porque se parece muchísimo a un juego original. ¿Bien? Entonces, en este caso la moralidad sería discutible, porque a ver qué tan... ¿Están abusando del sistema? Sí. Pero bueno, desde mi punto de vista serían juegos inmorales. ¿Bien? Aunque no ilegales en este caso. ¿Bien? Y esto sería más o menos mi idea. Sé que es una idea un poco radical y es un poco diferente a la que todo el mundo tiene, ¿bien? Pero para mí, desde mi punto de vista, es de esa forma. Al hacer port, remasters y remakes de videojuegos, estás afectando al desarrollador original. ¿Bien? Y más si tenemos en cuenta que muchas veces esos juegos a día de hoy todavía se pueden conseguir de forma legal. ¿Bien? Yo más o menos lo justifico si me decís que es un juego que a día de hoy no se puede encontrar de forma legal de ninguna forma. ¿Bien? Que tú no lo puedes comprarlo ni en tiendas físicas, ni en tiendas digitales, ni mucho menos. Ahí más o menos lo justificaría, lo entendería, más o menos, porque estás haciendo que algo que ya no se vende perdure un poco en el tiempo. Pero en el caso puntual de los juegos de Nintendo, que es de lo que estoy hablando particularmente en este video, en el caso de los juegos de Nintendo, es tanto ilegal como inmoral. Porque estás... o sea, es ilegal porque no se puede, ya le expliqué por qué no, pero también es inmoral. ¿Bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.